Música Ahí fue una traición Yurel, dos años le cantaron Yurel Y ya tiene un año, y ya sale un año Yurel Mira Yurel, ellos creyeron las declaraciones de un bombero, del crimino de Yurel Esa declaración fue que cogieron, porque él dijo que ellos eran que cenaban juntos Y eran como amigos, como hermanos, que eran como hermanos Esa fue, eso fue Yurel La declaración de los cinco testigos, la más cogieron esa declaración Yo no sé qué pasó ahí Bueno, realmente aquí se confirmó lo que estábamos analizando Con relación a las recusaciones de los jueces que muchas veces tienden a intimidarse Decimos por ahí también eso ligado a la que la ignorancia es atrevida Prácticamente hoy condenaron al imputado a dos años Acogiéndole lo que fue el homicidio involuntario Ha quedado sorprendida, la familia de las víctimas está muy disfrutada Vamos a recurrir a esa decisión Van a apelar a esa decisión ¿Qué tiempo tienen para apelar a esa decisión? Tenemos 20 días laborales 13 minutos ¡Gracias! No 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 No